Vamos a adentrarnos en las casas encantadas más tenebrosas de nuestro país. Aseguran los estudiosos que la primera historia documentada de una casa encantada ocurrió en Atenas. Allí, a finales del siglo I a.C., un filósofo de la antigua Roma, le llamaban Atenodoro Cananita, vivió una siniestra aventura en una casa de la que sus anteriores inquilinos huyeron al presenciar un fantasma. Atenodoro, que buscaba vivienda, decidió alquilarla sin miedo a lo que se contaba sobre ella. Una noche, mientras el filósofo escribía tumbado en la cama, se empezó a escuchar un sonido de cadenas. De pronto vio ante él, la figura vaporosa de un anciano delgado, con barba y cabello erizado, vestido con ropajes andrajosos, caminando de manera lenta y pesada, y portando grilletes en los pies y cadenas en las manos. Aunque el sorprendido testigo no se asustó y siguió escribiendo, el fantasma pareció agitarse y le hizo señas de que lo siguiera. Atenodoro caminó detrás de la figura espectral que lo condujo al patio, desapareciendo en un punto que fue marcado por el filósofo. Al día siguiente, excavó en aquel lugar, sacando a la luz el esqueleto de un hombre atado con grilletes y cadenas. A pesar de que siguen existiendo personas que no creen en la realidad de este tipo de acontecimientos sobrenaturales, las estadísticas nos indican que son muchos los hogares en los que parece habitar una presencia que no es puramente física. Son casas encantadas. Pero esas presencias son los espíritus de personas fallecidas. ¿Se trata realmente del remanente energético de acontecimientos trágicos del pasado? ¿O como apuntan algunos especialistas? ¿Podría tratarse de manifestaciones provocadas o catalizadas por aquellos que estamos vivos? Por favor, señora, cálmese. No quiero calmarme. Durante cinco años de ocupación me las arreglé para que en un solo nace pisara esta casa y ahora hay alguien delante de mis narices, abriendo y cerrando las puertas. Pero, señora, esta casa es muy antigua. El suelo cuje y las cañerías hacen mucho ruido. Ella, mi voz, se lo aseguro. Dos mujeres y un niño y hablaban entre ellos. Mamá, mamá, mira. Lo hice ayer. Este es el padre, esta es la madre, este es Víctor y esta es la vieja. A la que más veo es a la vieja. Antes de conocer algunas casas encantadas, donde los investigadores han ubicado su base de operaciones para percibir lo insólito, vamos a conocer algunas claves sobre este tipo de lugares y lo hacemos de la mano del criminólogo y escritor Iván Mourín. Él es autor, entre otros, del libro La anatomía de las casas encantadas de ediciones Luciérnada. Querido Iván, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, por ir aclarando conceptos, si es que es posible, naturalmente, en este tipo de cuestiones, ¿cuál sería la mejor definición de lo que es una casa encantada? Bueno, pues una casa encantada, fuera de este concepto que tenemos de casa abandonada, que nos ha dado sobre todo la literatura y el cine, es cualquier edificio donde puede suceder un tipo de fenómeno que podríamos decir paranormal. Hay que aclarar que no siempre son fenómenos negativos. No es como muchas veces se piensa, sino que a veces parece como si fueran impregnaciones de experiencias que han vivido allí. Las personas no tienen por qué ser tampoco algo relacionado con alguien que haya fallecido, sino que parece que, en ocasiones, como si fuera un calco, las casas son capaces de quedarse con momentos donde la emoción ha sido muy fuerte, tanto en positivo como en negativo. Por tanto, las casas que podrían ser más susceptibles de convertirse en casas encantadas son aquellos enclaves donde emocionalmente ha habido algo con mucha intensidad, sea positivo o negativo, ¿no? Exacto, exacto. En esa clase de lugares de donde ha destacado, al menos la literatura, el cine, el sufrimiento, el dolor en el pasado, ¿qué es lo que se suele manifestar? Es decir, ¿los espíritus de aquellos que lo pasaron mal o ese remanente energético que algunos llaman impregnación ambiental? Pues hay de todo. Todo depende también de los testimonios. Hay en ocasiones, yo por ejemplo he podido conocer varios casos donde parece que la impregnación, esta que comentas, está presente. Algunos comentan que son como si fueran proyecciones cinematográficas donde no hay una interacción. Y sin embargo, en otras ocasiones donde parece que los fenómenos son más fuertes y que aquí sí que parece que ha habido algún componente negativo, pues ya sea por fallecimientos, suicidios, asesinatos, o sea, de un modo violento, aquí sí que parece que muchas de las entidades son, pues, se podría decir, más poderosas y que sí que pueden llegar a interactuar de algún modo con los presentes. Iván, ¿qué papel juega en todo esto las personas vivas que habitan en una casa encantada? Lo digo por esa hipótesis que sitúa a los inquilinos como catalizadores de esa energía. Pues en ocasiones, y es curioso, hay lugares que se consideran encantados o embrujados donde dependiendo de los inquilinos que hayan estado en la casa no les ha ocurrido nada o les ha ocurrido de todo. Y esto quizás también, por un lado, es el grado de escepticismo, quizás porque generas como una especie de escudo, y otras personas que quizás tienen una sensibilidad especial que ejerce como una llave que se encarga de abrir la cerradura para dar paso a toda esta clase de fenómenos. Decía que tú has firmado el libro Anatomía de las Casas Encantadas que publicó Luciérnaga. En tu opinión, ¿cuáles son los fenómenos extraños que suelen darse con mayor frecuencia? Con mayor frecuencia, por ejemplo, temas de olores, ruidos, golpes, en ocasiones presencias, pero sí que es cierto que no suelen ser presencias demasiado nítidas, en muchas ocasiones se habla del típico fenómeno de percibir a través del rabillo del ojo, tener la sensación de alguien detrás, pero son más temas, precisamente, como bien digo, más de sensaciones, de sensaciones que en muchas ocasiones sí que es cierto que se les puede dar una explicación, bien por motivos arquitectónicos, temas de su gestión, etc., pero sí que es cierto que en muchas otras ocasiones no se puede dar una explicación al 100%. Imaginemos una casa encantada, está habitada por inquilinos, los inquilinos están completamente desesperados por lo que están viviendo, sintiendo, ¿hay algún método, alguna práctica, algún sistema para que una casa encantada deje de serlo? Pues da muchas versiones, la verdad, o sea, depende de la persona con la que hables, unos te darán un método, otro, y realmente no hay nada al 100% en efectivo. O sea, en ocasiones, misteriosamente, los fenómenos dejan de ocurrir, no se sabe bien por qué, vienen en ocasiones es porque algunos fenómenos se desatan precisamente porque hay adolescentes, los famosos fenómenos poltergeist, las psicorragias, que están relacionados con un estado emocional muy fuerte y hormonal, y además son temas científicamente probados, y en el momento en que pasa esta etapa cesan, en otros casos, pues por mucho que intentan, pues se recurre a médiums e incluso a la iglesia y no terminan de frenar los fenómenos. O sea, no hay algo realmente efectivo. Luego también se dice que en ocasiones también el simple hecho de ignorarlo también funciona. En ocasiones sí, en ocasiones no. Si este asunto te interesa, te recuerdo, Anatomía de las Casas Encantadas lo firma el criminólogo y escritor Iván Mourin. Iván, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, doctor. Vamos a adentrarnos en un lugar que dicen es un lugar encantado. Cuando llega la noche y el silencio se adueña de la Facultad de Derecho de Córdoba, una siniestra figura comienza a pasear por sus largos corredores. Es una mujer con el cabello largo, vestida con un camisón blanco de hospital. Dicen los investigadores que podría tratarse del alma en pena de una señora que perdió a su bebé durante un parto cuando el edificio era un centro sanitario. Rota de dolor se habría arrojado desde la Torre del Campanario. Este es sólo uno de los muchos fenómenos a los que se enfrentan a diario los trabajadores y alumnos de esta facultad cordobesa. Fenómenos que parecen entroncar con el pasado más luctuoso de un edificio que ha sufrido diferentes azotes a lo largo de su historia. Vamos a conocer algunos de los sucesos más asombrosos que se han producido en esta facultad y lo hacemos en la compañía del investigador y escritor José Manuel Morales. Es autor, entre otros libros, de Casas Encantadas de Córdoba. Lo publica la editorial Almuzara. José Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Bienvenido a las noches de Cope. Hablar de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba es hablar de un edificio del siglo XVI, un antiguo convento carmelita que ha estado marcado por varias tragedias. Vamos a ir conociendo paso a paso esa actividad luctuosa que quizás sea la causante del fenómeno que luego vamos a conocer. Cuéntame qué ocurrió en el edificio a principios del siglo XX durante la Guerra de la Independencia Española. Bueno, pues quizás ese sea uno de los primeros momentos clave de la historia del edificio, como bien has dicho, de ese pasado siempre ensombrecido por distintas tragedias y momentos luctuosos. Y es que el 7 de julio de 1808 es una fecha histórica en la ciudad de Córdoba porque es cuando las tropas del general Dupont, las tropas napoleónicas, entran en la ciudad y cuando la ciudad, lógicamente, se cierra su puerta, encuentran este antiguo convento, el convento del Carmen Calzado, que se encuentra en Estramuros, y allí pues entran al edificio, arrasan con los pobres monjes indefensos que estaban allí, además, intentando proteger a mujeres y niños, y allí provocan una auténtica masacre, una auténtica orgía de sangre. Luego los franceses utilizan el edificio como cuartel militar, realizan todo tipo de profanaciones a los símbolos religiosos y convierten incluso la capilla del convento en unas caballerizas para sus bestias. Después de esta etapa histórica, el edificio se convierte en un centro de uso médico, fue un sanatorio de tuberculosos o una casa de cuna, ¿verdad? Exactamente, sí. En 1835, bueno, pues, fruto también de la desamortización, se convierte en un edificio público y es utilizado entonces como un sanatorio antituberculosos. Pero es que luego, en 1950, entre 1950 y el 75 aproximadamente, es también utilizado tanto como hospital materno infantil como casa cuna. Podemos imaginar, Adolfo, con la falta de asepsia que había en esa época, qué cantidad de mujeres fallecerían al dar a luz debido a infecciones y hemorragias típicas e incluso cuánto número de bebés podrían llegar a nacer fallecidos. De hecho, acercándonos más en el tiempo, en el año 83, el edificio ya se convierte en facultad de Derecho. Me cuentan que durante las obras de restauración del caustro se exhumaron muchos cadáveres, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, todavía no está demostrado o no se ha encontrado el origen de esos cadáveres. Hay quien dice que podrían proceder del antiguo convento. Bueno, pues todo convento antiguamente tenía en la parte anexa un cementerio. Podrían pertenecer a esos monjes. Pero hay incluso otra hipótesis que apuntan a que esos franceses que realizaron ese masacre podrían haber emparedado también a algunos de esos monjes. Por lo tanto, no sabemos de dónde rovinen esos huesos. Sabemos que algunos también eran de pequeño tamaño, es decir, podrían ser de niños, podrían haber pertenecido a niños. Y numerosos expertos apuntan, parece que es una de las hipótesis principales, de que ese movimiento de huesos que se produjo a mitad de la década de los noventa podría haber sido el detonante para que luego, en esa época de los noventa y principios de los dos mil, se produjera toda esta suerte de fenómenos que, si te parece, podemos repasar ahora brevemente. Vamos a ello. Empleados de la facultad que han vivido experiencias de lo más siniestras, por ejemplo, la visión de una mujer que de vez en cuando camina por los pasillos. Morales, ¿cómo se podría describir exactamente a esta figura femenina y de quién podría tratarse? Bueno, pues como bien hemos escuchado en la introducción, la descripción en la que más o menos coinciden, aunque, bueno, pues siempre cada uno lo ve con distintas variantes, pero la que todos coinciden es que es una figura blanquecina, pálida, que lleva una especie de camisón largo y que muchos pues llegan a identificar con el camisón que podría llevar pues eso, el paciente de un sanatorio, de un antiguo hospital. Y de hecho, cuando uno investiga la historia y conecta con ese pasado truculento y también con algunas historias que cuentan los vecinos de la zona, quizás los más antiguos, los más petustos, pues sí que te hace pensar que podría ser esa señora que conocen algunas personas que oyeron su historia, que parece ser que en esa época, a mediados de los 50, perdió a su bebé durante un parto y que fue tal su desconsuelo que no dudó en arrebatarse la vida lanzándose desde la torre del campanario que todavía hoy preside el claustro de la facultad. Por tanto, debo entender que se relaciona directamente lo que allí ocurre con etapas trágicas de este edificio, ¿no? Sí, sí, creo que esa sería una constante en este edificio. Personas incluso que no conocían la historia porque la historia del edificio hay que pararse a investigarla, no es un edificio que haya destacado demasiado en Córdoba, excepto para los investigadores, historiadores y demás. Y cuando te pones a trabajar en ello descubres que prácticamente todas las visiones y todos los fenómenos que ocurren en la actualidad están relacionados con algo, con alguno de esos usos que ha tenido el edificio a lo largo de todos estos siglos de historia. Porque, José Manuel, ¿qué otro tipo de fenómenos extraños perciben los trabajadores y los alumnos de la facultad, digo, más allá de la mujer esta que vaga con camisón blanco? Bueno, resulta curioso detectar que cuando hace una especie de mapa de calor del edificio y sitúa donde se ha producido cada uno de esos fenómenos, la mayoría parece que se acercan a un despacho que en la actualidad pertenece a unos profesores, pero que antiguamente es donde estuvo situada la morgue del hospital. Y en el pasillo que da acceso a ese despacho, el pasillo que antes daba acceso a esa morgue, parece que es donde se han concentrado la mayoría de fenómenos como puertas de un despacho que se han cerrado solas y han dejado a una persona del equipo de limpieza encerrada en el interior. O, por ejemplo, hay un caso que a mí me llamó muchísimo la atención, el de también otra persona del equipo de limpieza. Las pobres, pues, son las que se tienen que enfrentar al edificio cuando está todo en silencio y quizás ahí es cuando se agudizan los sentidos y por eso son las que suelen enfrentarse en mayor número a estos fenómenos. Pero había una mujer que estaba fregando el claustro, estaba escuchando con auriculares la música de su móvil, todos sabemos que cuando ponemos un mp3 en nuestro móvil pues el sonido es bastante bueno. De forma inesperada parece que empiezan a colarse como interferencias en sus canciones. Si uno está escuchando la radio por onda como antiguamente pues se pueden colar de interferencias pero cuando uno escucha su móvil es prácticamente imposible que eso ocurra. Y de repente en ese lugar donde sabemos que fue Casacuna donde antiguamente se encontraban las camas de los pequeños que vivían allí pues parece que comienzan a colarse como unos ruidos unas voces de niños unas voces infantiles que empiezan a intentar establecer una conversación con ella y empiezan a decirle hola, hola que la llaman por su nombre algo totalmente imposible vuelvo a repetir cuando estamos escuchando la música del MP3 de nuestro móvil e incluso muchas compañeras suyas también han asegurado que han sentido como les pasaban una manita además siempre dicen eso una mano pequeña de pequeño tamaño totalmente congelada por el cuerpo sin tener a nadie alrededor o haber visto incluso en ese pasillo que estamos comentando la palabra era salir volando como si alguien le hubiera pegado una patada alguien invisible. Facultad de Derecho de Córdoba José Manuel Morales firma el libro Casas Encantadas de Córdoba compañero gracias por atenderme buenas noches buenas noches Cantabria año 2015 un padre y un hijo alquilaron una vivienda aún sabiendo que en ella se había producido un suicidio creyeron que un acontecimiento luctuoso de este tipo pudiera influir en la paz de aquel hogar pronto demasiado pronto descubrieron estar equivocados convirtiéndose en testigos de fenómenos extraños que alterarían el pulso del más valiente parecía que alguien desde el otro lado de la muerte estaba clamando venganza pasos voces gritos golpes era como estar viviendo las escenas de una película de terror esta noche me acompaña Clara Taoces ella es reportera de cuarto milenio y autora entre otras de la obra el gran libro de las casas encantadas de la editorial luciernada Clara pasó varias noches en el interior de esta casa encantada y pudo comprobar la violenta fenomenología a la que aludían los testigos querida Clara muy buenas noches y bienvenida buenas noches Adolfo que tal oye antes de pasar a conocer esta historia tan sorprendente acláreme una cosa porque hay personas que aseguran que los lugares relacionados con suicidios suelen convertirse en escenarios de fenómenos quizá un poco más tenebrosos de lo habitual ¿tú crees que realmente existe esa especie de causa-efecto vinculada a los suicidios? A ver yo no sé si realmente es una causa-efecto lo que sí que sé y eso yo creo que es una cosa incontrovertible es que el hecho de saber tú vas a vivir en un lugar donde ha producido un hecho violento ya sea un suicidio en este caso o bien una muerte violenta de otro tipo porque recordemos por ejemplo en Estados Unidos tienen muchísimas muchísimos problemas las inmobiliarias porque allí más o menos ocultar que una vivienda ha tenido un pasado por ejemplo donde ha matado a una familia por poner un ejemplo ellos de alguna forma se encuentran en una situación que deberían aquí no esa pregunta normalmente no se hace y además no estamos obligados a revelarlo pero si a ti alguien te lo pregunta allí en algunos estados tienen obligación de revelar que ha ocurrido algo extraño o necesito algo digamos violento o luctuoso yo creo que esa información en sí misma puede hacer que la persona caiga en una especie de su gestión pero hay cosas en las que realmente el morador no conoce ese pasado no sabe que ha ocurrido nada allí yo conocí algunos casos de este estilo y que una vez que empiezan a vivir es cuando empiezan a notar cosas extrañas y es previo a que ellos conozcan esto entonces la situación se va desmadrando y ellos empiezan a investigar en el pasado de esa vivienda es cuando descubren que ha ocurrido algo de esta naturaleza ok ¿qué tipo de sucesos extraños encienden las alarmas en este padre y en este hijo desde el momento en el que entran a vivir en esta vivienda? bueno pues fundamentalmente una serie de sonidos de ruidos que la casa que tenía dos plantas pues imaginaos que están ellos acostados en la planta superior donde están los dormitorios en la planta baja pues hay un salón es para la cocina y un baño y estando acostados ya a altas horas de la madrugada escuchaban como si alguien estuviera andando merodeando incluso pues el típico ruido de que hay alguien abajo claro eso también curiosamente les pasaba cuando estaban en la planta de abajo esos ruidos venían de la planta de arriba aún sabiendo que no había nadie es decir que según el escenario cambiaba en función de donde estuvieran ellos eso es fundamentalmente lo que ellos empiezan a escuchar luego hay también otras características que bueno pues hacen que ellos empiecen un poco a preguntarse qué puede estar pasando en la casa hay algo que realmente me sorprende y que probablemente rompe con una hipótesis que se sustenta en que todo sea producto de la imaginación del padre y del hijo y es que el vecino de al lado abandonó su vivienda por miedo a lo que escuchaba al otro lado de su pared qué cosas percibía este hombre desde su casa bueno hay que decir que la casa la casa en cuestión de donde este padre este hijo la alquilan estuvo un tiempo abandonada no encontraban morador no encontraban inquilino para alquilarla la tenían en venta o en alquiler lo que fuera pero nadie entraba ahí y los que entraban se iban entonces el vecino de al lado de la casa de al lado claro sabiendo que no había nadie en esa casa escuchaba golpes en las paredes procedentes de la vivienda que no había nadie altas horas también con martillazos y ruidos bastante extraños que no tenían una explicación aparente sabiendo que esa vivienda estaba vacía claro esto al final le hizo abandonar esa vivienda curiosamente ellos cuando adquieran la casa el vecino ese ya se ha ido con lo cual no saben el motivo por el que el vecino se ha ido es decir no hay una influencia de unos a otros y es cuando ya un día preguntan a la cuando están ya sufriendo ellos fenómenos preguntan a la propietaria de la casa de al lado y le dicen oye el inquilino que tenías por qué se marchó y es ella quien les cuenta que ese vecino estaba oyendo ruidos procedentes de su casa que en ese momento se encontraba vacía sin alquilar así que ahí ellos empezaron a cuadrar porque ellos oían golpes también procedentes de esa vivienda que estaba vacía o sea imagínate claro sabemos que entre el suicida y este nuevo inquilino inquilino y su hijo hubo en un momento una relación personal una relación que no terminó de buenas maneras ¿tú crees que podía tener algo que ver aquella relación truncada con lo que luego se vivió en la casa digamos a nivel paranormal? realmente no puedo decir 100% que esto fuera así lo que sí puedo decir es que él el vecino o sea este hombre que adquiera la vivienda sí que pensaba que estaba relacionado ellos efectivamente tenían un conocimiento pues esto es un pueblo de Cantabria no vamos a decir cuál para no tampoco queremos desvelar mucho ni perjudicar a los que estén viviendo ahora mismo allí pero bueno en un pueblo pequeñito más o menos todo el mundo se conoce y ellos no era una vamos no era una excepción se conocían es más jugaban las cartas juntos compartían bastante tiempo y un día por una una excursión de esas tontas que sucede en el transcurso del juego de que se has hecho trampas o las has hecho tú o tal se enfadaron y ahí la relación se volvió más tensa entonces lo que él pensaba el ejemar Joaquín este hombre que alquila la vivienda es que pues de alguna forma el difunto que se suicida en esa casa no quería que ellos estuvieran ahí eso es lo que él desde luego creía yo realmente a nivel parapsicológico pues no lo sé si esto es así o no lo que sí puedo decir es que ellos estaban convencidos de que de que esto tenía ese ese origen y hombre pues cosas desde luego pasaban porque nosotros estando allí en esa vivienda eso 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 sobre eso te quiero preguntar porque tú has pasado más de una noche en esta vivienda cántabra para entre otras cosas realizar pruebas psicofónicas como parte del protocolo de investigación has obtenido voces de ese otro lado claro efectivamente nosotros realizamos pruebas psicofónicas en el ejercicio de lo que es un poco intentar esclarecer porque se oían estos golpes y estos ruidos y esos golpes se graban estando la vivienda vacía se graban y además no solo se graban golpes sino que se graba como el ruido de una puerta que se abre cuando la vivienda estaba completamente vacía y algunas voces efectivamente pero es que incluso estando nosotros allí ya no te hablo de grabadoras sino nosotros me refiero a Diego Marañón mi compañero que bueno pues es compañero de la nave del misterio y yo estando en la habitación en una de las habitaciones en la vivienda de al lado la que decimos que no había nadie porque el inquilino había salido huyendo escuchamos esos golpes en la pared procedentes de ahí claro al saber que no hay nadie y tú estás escuchando esos golpes pues te preguntas de dónde vienen claro por qué se oyen esos golpes con esa claridad ¿tú de nervios cómo anda? bueno lo vamos llevando hay que hay que tener en cuenta que bueno pues ya son muchos años haciendo este tipo de cosas yendo a estos lugares nunca se tiene todo controlado por supuesto que no y todos somos susceptibles de que en algún momento pues nos pueda pasar una mala factura este tipo de situaciones pero en principio vamos bien ¿y qué ocurrió finalmente con este padre y con este hijo? bueno pues ellos tenían el contrato de alquiler por un año además es curioso porque las el anterior inquilino tenía tres habitaciones no una tres habitaciones llenas de pertenencias algunas de valor bicicletas ordenadores una guitarra si mal no recuerdo había una serie de pertenencias que estaban ahí y que era como si se hubieran marchado también de la vivienda de una manera un poco precipitada ellos tenían ese contrato y tampoco estaban muy bollantes económicamente como para perder todo ese dinero que habían dado en la fianza y hasta donde yo sé continuaron viviendo allí continuaron viviendo en el lugar no sé si te he dicho en otras ocasiones lo amable que eres siempre con este programa y conmigo Clara gracias por atenderme muchísimas gracias a vosotros buenas noches y feliz madrugada en la comarca barcelonesa del Garraf dos ancianos fallecieron en un corto espacio de tiempo eran marido y mujer desde ese momento su familia comenzó a sentir una presencia que se manifestaba en aquella vivienda asustados dieron aviso a un investigador catalán para que intentara dar una respuesta a lo que estaba pasando cargado con material de todo tipo para percibir y valorar aquella fenomenología aquel investigador entró en la casa en la casa encantada comprobando que era cierto que algo no visible habitaba en ella dejando constancia de su experiencia entre otras maneras en las grabadoras de audio por medio de las psicofonías ¿Quién eres? esta es mi casa fuera de aquí para conocer el caso de esta casa encantada me acompaña el investigador y escritor querido Fran Recio muy buenas noches y bienvenido a COPE hola muy buenas noches muchísimas gracias esta historia comienza con el fallecimiento de una pareja de ancianos en un tramo temporal muy corto con una diferencia de apenas seis meses antes de conocer los sucesos extraños que se produjeron a raíz de estas dos muertes es cierto que la señora vaticinó su propio fallecimiento bueno pues es todo lo que apuntan los indicios y lo que a mí me contaron sus hijos que por supuesto no tenían por qué mentirme de hecho bueno es uno de los de los sucesos que vivieron sus hijos aquí es que precisamente ella ya decía le comentaba a sus hijos que bueno que había soñado con su marido que decía que se iba a ir pero claro en ese momento pues claro los hijos lo normal pensaban que era el echarlo de menos etcétera etcétera y justamente cuando fallece pues al día siguiente claro los hijos van a buscar la ropa con la que hacer la mortaja para vestirla en el ataúd y claro y se encuentran allí mismo en una silla justo su ropa con las indicaciones con la que quería que fuese enterrada incluso los zapatos su ropa dobladita todo un traje pues de vestir un vestido de vestir o sea bastante elegante y pues aquellas instrucciones que era la ropa que ella deseaba llevar en ese último tránsito lo cual claro aquella ropa piensa que no llevaba semanas ni veces ni muchísimo menos o sea había estado justo puesta el día de antes o sea que de alguna manera ella sabía que se iba y de alguna manera supo exactamente el día exacto en el que marchaba es curioso conviene añadir que un detalle de los sueños de esta mujer que había tenido tiempo atrás en los que se encontraba con seres fallecidos vamos a centrarnos ahora en el momento en el que se produce el doble fallecimiento es en ese momento cuando la hija de este matrimonio se pone en contacto contigo ¿por qué lo hacen? bueno claro normalmente cuando un padre o una madre fallece pues uno pues lo echa de menos tiene esos lamentos esa desesperación que dura más o menos se prolonga más o menos en el tiempo pero lo curioso es que la hija decía que bueno que le daba miedo entrar en lo que era la casa de lo que había sido la casa o lo que era la casa de sus padres porque es que notaba que la señora vamos a llamarle Francisca en ese momento Francisca porque yo me llamo Francisco o sea que es el primer nombre que me ha venido a la mente la señora Francisca pues que estaba por allí ¿no? incluso bueno más tarde se llegan a encontrar casos sorprendentes de bueno que si quieres luego los contamos pero temas por ejemplo que se encontrara la cama deshecha esto lo pude yo vivir lo cierto pero sobre todo eran esas presencias ella entraba ahí en una casa y se sentía observada se sentía que su madre estaba ahí lo cual yo le dije bueno si tú crees que es tu madre evidentemente no va a venir con ningún daño o sea no había ningún tipo de enojamiento no había ningún tipo de malestar por parte madre e hija en aquellos momentos pero bueno era una situación que yo la entiendo y le preocupaba grandísimamente y bueno sentía una angustia total una vez que te cuentan esta historia de la cama deshecha y otros acontecimientos extraños y sorprendentes como investigador de campo que eres acudes al domicilio para intentar convertirte en testigo de algún suceso extraño las veces que has realizado grabaciones psicofónicas que resultados has obtenido fue muy curioso porque bueno no entraríamos dentro de lo que llamaríamos una psicofonía porque psicofonía entendemos como voz que asociamos a lo que es una voz humana aunque no lo sea pero sí que es verdad que la hija me comentaba que es que bueno ella sentía como que cerraban por las noches cerraban la puerta claro estamos hablando de una mujer mayor de una pareja de ancianos mayores que bueno siempre por las noches pues miraban que todas las ventanas estuvieran cerradas que el portrón de aquella casa centenaria estuviera cerrado y decía pues claro esta casa tenía dos plantas abajo estaba el comedor lavabo etc y arriba estaban los dormitorios entonces claro cuando ella la hija subía a la planta de arriba sobre a las nueve diez de la noche no había una hora exacta pero sí que parecía como que escuchaba que el portón de la puerta se cerrase algo extrañísimo yo estuve pues bastante tiempo fui muchas noches es decir que pasé muchísimas noches en aquella en aquella escalera que es donde situé mi campo mi puesto de mando por decirlo de alguna manera con mis grabadoras para intentar captar tanto la planta de arriba como la planta de abajo y sí que es cierto que las dos o tres primeras noches que yo pasé no capté absolutamente nada no escuché aquel ruido se lo comentó a la hija y fue muy curioso porque ella misma me expresó me dijo que no que claro ella o sea su madre hacía ese repaso cerraba las puertas siempre y cuando fuesen los últimos en dormir si había quedado algún hijo que se había quedado a pasar la noche o había algún invitado o cualquier cosa entonces que se iban antes pues ella ya entonces se iba a dormir y ya no no hacía su ronda no nocturna y entonces pues yo lo que hice es eso me situé más en la parte de arriba en las escaleras mismas pero más en la parte de arriba y tengo que decir que sí que yo escuché aquel sonido de como aquel portón se cerraba y tuve la gran suerte de grabarlo pero claro hay que que los oyentes se hagan tengan en cuenta no lo que digo es el sonido de un portón que se cierra ¿no? de una puerta de aquellas antiguas grandes que se cierra claro ¿qué sucedió? que yo no claro no podía ser juez y parte yo lo había escuchado sabía que aquí había grabación pero bueno digo bueno esto es una casa unifamiliar aquí yo no no se ha escuchado otra casa ¿no? en frente no hay vivienda o sea al lado no hay vivienda o sea yo sabía que aquel sonido se había producido pero quise por aquel entonces yo estudiaba en Barcelona estaba estudiando radio y televisión y acudí a los estudios de aquel centro educativo y a un profesor de sonido y le pasé el sonido digo oye mira te paso estas dos grabaciones una era la grabación original que yo había obtenido y otra era la grabación que yo mismo simulé cerrando aquel portón digo oye a ver si tú pues no sé puedes ver algo no tenía muy claro el porqué pero bueno la respuesta de este tema y con sonido profesional que por supuesto no estaba vinculado para nada al tema del misterio fue para mí escalofriante porque me dice bueno dice a ver es la misma puerta está muy claro dice la única diferencia que pueda diferencia que hay entre ambos sonidos es que pues lo que más parece es que una la cierra una persona mayor y otra una persona joven qué barbaridad qué barbaridad querido Fran Recio gracias por atenderme a estas horas gracias muchísimas gracias a vosotros un abrazo es el momento de regresar a la capital española para conocer otra casa encantada hoy es la sede del ministerio de cultura está ubicada en la calle infantes de madrid a pocos metros de la gran vía parece otro edificio histórico más pero no lo es dicen que se trata del edificio más misterioso de la capital de España es conocida como la casa de las siete chimeneas y como tal siete chimeneas coronan su tejado aquel palacete del siglo XVI habitado por la hija de un montero del rey fue el escenario de siniestros sucesos luctuosos asesinatos que quedaron impunes hace cientos de años desde entonces dicen que la figura de una mujer vestida de blanco recorre su interior antes de desaparecer señala con su mano hacia el alcázar antigua residencia del monarca varios siglos después aquella presencia sigue habitando en el interior del mítico palacete vamos a cruzar la puerta de la casa de las siete chimeneas y lo hacemos de la mano de Álvaro Martín él es investigador y autor del libro Enigmas y Misterios de Madrid de la editorial Almuzara querido Álvaro muy buenas noches y bienvenido a COPE Hola muy buenas noches encantado de estar con vosotros Estamos hablando de un palacete erigido en el siglo XVI por orden de un montero de Felipe II ¿Quién habitó en la vivienda a partir de ese momento? Pues lo importante los primeros inquilinos según se nos ha contado la crónica a partir del año 1570 que es cuando se inaugura esta casa recién construida y efectivamente es una especie de regalo de boda los que habitan en primer lugar es este matrimonio Elena que es la hija de este montero y el capitán Zapata de la Guardia Amarilla dos recién casados que eran vistos con buenos ojos por el rey por Felipe II que también les conocía les organiza una boda de postín y además les da su beneplácito para que habiten en estos en estos terrenos que se llaman los altos del barquillo y construyen esta casa que siempre fue muy enigmática porque hay que pensar en la mentalidad de la época esta casa estaba alejada de todo el núcleo urbano de Madrid estaba solamente rodeada por vegetación huertas un riachuelo pequeños bosquecillos pero allí no había vida parece que quien construyó esa casa ahí tuviera alguna inquietud de apartarse de las miradas esa relación esa generosidad por parte del monarca nos ayudará a entender la siguiente cuestión una vez que Elena recibe la noticia de la muerte de su esposo del capitán Zapata fallecido en la batalla de San Quintín parece que queda sumida en una profunda depresión un día apareció muerta sobre la cama aunque el fallecimiento se achacó a la pena por la que había pasado parece que no todos estaban de acuerdo porque Álvaro hubo personas que creyeron que no había muerto de pena sino que la habían asesinado ¿no? así es tal cual se contó en la época en los mentideros al salir de misa por ejemplo en el monasterio de San Felipe o en tantos otros que había en Madrid cuando salían de misa lo cierto es que la gente hablaba comentaba ¿y qué comentaban? pues sí comentaban de este afer comentaban que Elena había sido amante de Felipe II y que el rey tenía en su mente cuál iba a ser el plan sabiendo que podría mandar a la guerra al capitán Zapata y quitárselo de en medio pues así reconquistar el corazón de Elena en esa casa lo que pasa es que el rey no contaba con que Elena verdaderamente estuviera enamorada del capitán y cuando llegan las noticias a ese palacete pues ella se pone muy triste y cuando viene ese monarca a reconquistarla la verdad es que ella no quiere saber nada de Felipe II entonces unos no se creen esa teoría de que muere de pena Elena a pesar de que sí que tenía mucha pena sino que piensan más bien que Felipe II despechado y temeroso de que ella contase algún secreto de Alcoba mandó matarla con aquella frase de que parezca un accidente el cuerpo de Elena desapareció de manera misteriosa desde ese momento lo sobrenatural se adeñó de aquel casero entre otras cosas se veía pasear el espíritu de una mujer ¿cómo era exactamente ese fantasma? ¿qué solían contar? ¿cómo se manifestaba? pues la gente que pasaba por allí especialmente cuando había luna llena en aquel Madrid del siglo XVI pues decían que aparecía por la noche a medianoche cuando tocaban las ánimas que es a las 12 de la noche paseaba por esas siete chimeneas una mujer toda cubierta de blanco no es que llevara un vestido blanco es que lo que llevaba era una especie de mortaja blanca y además una antorcha al llegar al llegar a uno de los extremos de la casa hoy en día la gente recordará que esa casa tiene una torre antiguamente no veía desde allí todo el panorama de Madrid y se ponía mirando efectivamente al Alcázar donde a veces pasaba temporadas Felipe II ella se daba unos golpes en el pecho se presinaba y acto seguido desaparecía pero cada vez que un vecino madrileño pasaba por allí y miraba y se encontraba con esa aparición siempre repetía los mismos pasos la antorcha presinarse señalar hacia el Alcázar y desaparecer como si estuviera sacando algún tipo de culpa al rey hemos contado la historia relacionada con Elena pero parece que no es el único acontecimiento luctuoso que ha ocurrido entre sus muros en tiempos posteriores parece que el inmueble ha sido escenario de nuevos sucesos trágicos ¿de qué estoy hablando Álvaro? ¿a qué me refiero? pues nada más y nada menos que en ese motín en ese famoso motín de esquilache sucedió algo muy curioso este motín para que todo el mundo sepa y resumiendo muchísimo en el año 1766 un ministro de Carlos III Leopoldo de Gregorio el marqués de esquilache decreta que está prohibido llevar capas largas para no esconder espadas y armas y está prohibido llevar sombrero de ala ancha en Madrid para no esconder el rostro un Madrid muy peligroso el de aquella época bueno pues el pueblo pensaba que esto era una moda venida de fuera y además estaban hartos para que engañarnos de tener que pagar cada vez más impuestos así que se alzaron en armas contra este contra este ministro de Carlos III y fueron a su casa a matarlo que su casa era la casa de las siete chimeneas pero no lo encontraron él ya había huido así que se ensañaron con el que les abrió esas puertas nada más y nada menos que con su mayordomo que allí mismo murió y que puede ser otro de los causantes de los fenómenos extraños que se atracan a esta casa el edificio con el paso del tiempo va cambiando de manos hasta que se convierte en pleno siglo XIX en el Banco de Castilla es cierto que durante las obras de remodelación se encontraron con un cadáver emparedado nos dice la historia y los cronistas de Madrid que han publicado sobre el tema que se encontraron efectivamente año 1881 obras del Banco de Castilla y como en tantos otros edificios de España y en Madrid te puedo decir que muchísimo pues pica que te pica en el sótano se encuentran con un esqueleto por las caderas se puede saber rápidamente era un esqueleto de mujer y este esqueleto según esta historia está acompañado de una bolsita con monedas de la época de Felipe II según esta historia directamente lo que se encontró en ese sótano tiene todas las papeletas de ser el cuerpo de Elena que por cierto nunca se supo qué pasó con él de dónde estaba enterrado ni qué se hizo con esos restos pero hay otros autores que incluso se atreven a decir que aparecieron otros restos más o sea otro esqueleto más incluso es posible que estuviera un hombre allí enterrado y es posible que según la leyenda el padre de Elena ese montero de Felipe II cuando se entera de todo este complot y de qué ha muerto su hija en definitiva se quita la vida también en la casa lo que está claro es que el esqueleto de Elena parece que apareció y lo que se hizo con él nada pues se guardó se tapó como en tantos otros edificios y tantas obras que podemos documentar en Madrid se tapó en tus investigaciones en tus investigaciones has llegado a entrevistar a un vigilante de seguridad que trabaja custodiando el edificio parece que este hombre lo ha pasado realmente mal ¿qué te ha llegado a contar? pues este hombre que se llama Edu me contó que en los años 90 estuvo en la casa de las siete chimeneas este hombre se define o se definía como escéptico casi casi negacionista de estos asuntos misteriosos y de historias de fantasmas yo pensaba que eran cuentos para no dormir hasta una noche en la que me cuenta que estando vigilando la zona le pasó algo que nunca le había pasado porque él era muy meticuloso revisándolo todo se le apagó la linterna en plena casa de las siete chimeneas ya digo nunca le había pasado se le apaga la linterna una secuencia muy rápida de repente una corriente de aire helado que le envuelve que está alrededor suyo empieza a hacer mucho frío a su alrededor muy frecuente en lugares encantados y otra cosa que él a día de hoy no le ha podido dar una explicación y es que digamos que avanza sin tocar el suelo durante un metro y medio como si una fuerza invisible lo levantara un poquito algo así como un palmo del suelo y lo empujara suavemente hacia adelante él me contaba me lo comparaba como si estuviera patinando sobre hielo algo así parecido pero me decía que no le encontró ninguna explicación hecho por el cual aquella misma noche cuando terminó de trabajar se pone en contacto con su empresa de seguridad y les dice yo no quiero pasar una noche más en esta casa de las siete chimeneas dicen que las siete chimeneas de esta casa representan a los siete pecados capitales es una simple leyenda estamos hablando de en fin una cierta tradición ¿tú qué opinas sobre esto? nunca se dilucidó porque lo que se sospecha es que están ahí por algo ese es un número que significa algo porque no son auténticas no son siete chimeneas que den a un lugar donde se hace un fuego esos tubos que se pueden ver no todos son auténticos algunos son ornamentales para que queden para que cuadren siete y el siete sí se baraja mucho que pudieran ser los siete los siete pecados capitales como una especie de advertencia para los recién casados o el siete en la Biblia representa también plenitud así que a lo mejor era una suerte de amuleto que se les preparó a los que allí iban a vivir pero un amuleto envenenado de alguna manera Álvaro Martín es investigador y autor del libro Enigmas y Misterios de Madrid de Almuzara por si quieres profundizar un poco más en este asunto querido Álvaro gracias por atenderme a estas horas gracias muchísimas gracias y buenas noches a todos y buenas noches y buenas noches a todos